Los compositores a los cuales más le ha grabado. Wow, han habido Omar Alfano, el panameño, Cuando tú vuelvas conmigo, Alejandro Jaén. ¿Cómo dice Cuando tú vuelvas conmigo? Que es una canción que particularmente me gusta mucho. Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo, la vida será para mí, la misma vida de antes, de retos constantes que fue junto a ti. Sí, Alejandro Jaén, un cantautor español que vio en Miami, me ha hecho dos temas grandísimos éxitos para mí. No vale la pena y Bandolera. Bandolera, bandolera, bandolera. Yo la grababa. 30 años tiene esa canción ya. Sí, sí señor. Exacto. Me la bailaba, le cuento. Exacto, así es, así es. Eso salió en el 89, va a tener 30 años ahora. En el 89 salió. Increíble. Y yo no puedo creer que han pasado 30 años ya. Claro que sí. Omar Alfano, gran compositor, ¿no? Perdóname, la canción de Gilberto Santa Rosa que la tenía. Y le escribió a Tony Vega, le escribió a Marc Anthony, le escribió a bastantes personas. Y contaba precisamente Omar Alfano en una entrevista que le hacían que esa canción nadie la tenía por ahí guardada cuando se la enseñó a Gilberto Santa Rosa. Y no, yo se la grabo. Y la grabó en el Carni Gijol. Exactamente. Mire qué cosa, ¿ah? Y yo estuve en ese concierto. ¿Ah, sí? Como en el público. Fui a ver al concierto, muy bueno el concierto. Pero ahí estamos, bregando y batallando. ¿Y también escribe, Rey? Yo he escrito unas cuantas composiciones, pero como te dije, como más todo el español, hablo mejor el inglés que el español, pues se lo dejo a los verdaderos compositores. Habla muy bien el español. Después de tantos años, sí, pero algunas veces me quedo estoqueado con algunas palabras o me como la R. Comprendemos. Sí, sí, sí. Gracias, sí. Mi mamá me comenzó estando en Estados Unidos y estudiando el inglés, que es lo que estudiaba en el colegio, en la escuela. Ella me sentaba y me enseñaba a escribir y a leer el español. Eso me ayudó mucho. Claro que sí. ¿Con músicos colombianos con quién ha tenido la oportunidad de trabajar en sus discos o por lo menos en presentaciones artísticas en Colombia y fuera de allá? Casi con todo. Grupo Galé, con Nietzsche, la participación que hice con Guayacán en el aniversario 25. Con Alexis. Con Alexis, exacto. Con muchísimo, muchísimo. Ave María. ¿Trató el maestro Jairo Varela? Seguro que sí. Oh, qué bueno. En los 80 y los 90. ¿Cómo fue el trato con él? ¿Alguna anécdota? No, sí. Él era bastante calladito siempre. Sí, 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 sí. No un hombre de muchas palabras, solo cuando le escribía las canciones. Demostraba todo ahí. Sí, pero no, muy chévere y bien sabroso. ¿Y con Diego Galé? Con Diego Galé también me ha acompañado. Oh. En la orquesta de él me ha acompañado por acá también, cuando toco en Medellín. Y no, no, bien chévere. Aquí en Colombia hay un talento increíble. La orquesta que me acompaña hoy, me acompañó, y la orquesta que me acompañó en Cali, son tremendos músicos. Son muy buenos músicos. No tengo que viajar con mi orquesta porque lo hacen muy bien. Perfecto. ¿Ya cuántos trabajos musicales, Ray? ¿Cómo? 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 Prensado, sí. Trabajos músicos, álbumes. Sí, álbumes. Como artista invitado también en sí, o solo y con orquesta, yo diría unos tres o catorce por ahí, más o menos. Claro, claro. Más o menos, sí. Y participaciones con orquesta, entonces, la Sociedad 76. Sí, exacto. Johnny y Ray. Johnny y Ray. Johnny y Ray, Sasa Conclase. Sasa Conclase. Era Johnny Samod y Ray Sepúlveda, ¿así fue que se llamó? No, Johnny y Ray. Pero en ese tiempo, el apellido es Samod. Ese es su apellido verdadero. Pero al yo irme de la orquesta, él le quitó la Y, juntó los nombres y él sigue llamándose Johnny Ray. Ah, correcto. Está usando mi nombre. Y yo lo pude demandar, pero yo dije, si el hombre necesita usar mi nombre para poner comida en la mesa, que Dios lo bendiga. Y mire, que eso no ha sido contraproducente para usted. Antes ha sido de ayuda, de recordación para la gente y los seguidores de su música. Exacto. Y porque ya yo sé, y la gente, relativamente, la gente que sabe, sabe quién era Ray. En muchas presentaciones de él, los músicos de él me han dicho que la gente le dicen, ¿por qué tú sigues usando el nombre de Ray si tú eres Johnny Samod? ¿Por qué tú sigues usando Johnny Ray? Y él le dice, no, yo siempre he sido Johnny Ray. Bueno, cada loco con su tema, ¿no? Ahora que habla del tema, usted le hizo una canción del maestro Joy Arroyo, si no estoy mal. A mi Dios todo le debo, si no estoy mal. Exacto. Hay papá. Oh. Con salsa con salsa. Mire que esa canción no fue tan famosa en Colombia, pero la recuerdo y la tengo dentro de mi discoteca. Le quedó muy bien lograda, Ray. No, gracias, porque nosotros, pues Joy Arroyo la tocó más folclórica, ¿no? Nosotros la tocamos salsa, en estilo salsa. Pero no, fíjate, quedó, tenía swing. Y hasta el mismo Joy Arroyo me dijo, hiciera un buen trabajo con el tema, antes de que en paz descanse. Claro que sí, y un poco antes o después también hicieron Cali Pachanguero, que le hizo Johnny. Johnny Samod la hizo porque ya yo me había ido. Con Carlitos Torres. Con Carlitos Torres, tremendo cantante también. Y le quedó muy bien. Y una canción que no se parecen inclusive a los arreglos de Cali Pachanguero, la original, la que cantó el Moncho Santana, pero le quedó muy bien. Tampoco fue éxito en Colombia, pero como decimos aquí los coleccionistas y las personas que entienden mucho de salsa, pues la deben de tener en su recordación. Exactamente. Y este, no, Carlos Torres no le duró mucho tampoco, porque Johnny Samod no era fácil. No era fácil, no era fácil. Muchas gracias Rey Sepúlveda por estar con nosotros aquí en nuestra entrevista para el canal de YouTube de Oceta Producciones. Bienvenido por siempre a Colombia. Y su mensaje para todos los salseros que están arrancando, para que no desfallezcan y continúen con este bonito folclor de nuestra música tropical. Así es, bueno, a todos los que quieren ser salseros o no quieran ser salseros, que quieran ser cantantes o sigan o hacer lo que quieran hacer, sigan su sueño hasta lograrlo. Y le voy a decir lo que me decía mi mamá, siempre por el camino positivo, nada negativo, todo lo que hace daño para afuera. Siempre con la fe en Dios y siempre tratando a la próxima persona como a usted le gustaría que lo traten a usted, con mucha humildad. Ok, así se lo dice Rey Sepúlveda. ¡Salsabor! Rey, muchas gracias por estar con nosotros y mi cariño y mi respeto y muy amable por la entrevista. Muchas gracias. Ok, chao. Felicidades. Y gracias. Con gusto y cariño para el canal de Oceta Producciones con otro grande de nuestra salsa latinoamericana, Rey Sepúlveda. Hasta la próxima. Hace tres años grabé un sencillo, mucha gente me dice, maestro, ¿cuándo voy a grabar algo nuevo? Yo le digo, lamentablemente siento que es una pérdida de tiempo, porque para hacer una producción completa, lo que yo gaste no lo voy a recuperar, por el bajo en el internet. Si yo fuese a por lo menos recuperar lo que me gasté está bien, aunque no me haga un centavo más, pero yo no estoy en esto para perder dinero, ¿entiendes? Y no solamente eso, el ambiente ha cambiado bastante, especialmente en Estados Unidos, en Nueva York. Ya no hay, desde las torres la cosa ha cambiado bastante. Muchas de las discotecas han cerrado, ahora lo que hay son lounges, son sitios pequeños y llaman a uno para meterle una orquesta de 13 piezas que casi no cabe y quieren pagarle lo que estaban pagando 25, 30 años atrás. Y eso, eso no va a trabajar. Pero, ¿quién sabe? Pero siempre he pensado grabar un disco, algo de bolero, así como hizo mi papá. Bolero, hasta una balada o algo así. En mi última producción, Salsabor, yo grabé un bolero ahí, muy bonito. Pero, como los boleros no los tocan en estaciones de salsa, pues no se escucha, ¿no? Pero seguir viajando y llevando mi música a todo el mundo que lo quiere escuchar y llevando un poco de alegría a toda esquina del mundo.